si todavía tienes tu raspberry metida en el cajón ya es el momento de sacarla porque yo creo que durante todos estos episodios te he ido contando diferentes opciones que tienes para pues poner para sacarle todo el provecho que se le pueda sacar pero si todavía no la has sacado hoy en este episodio te voy a dar un nuevo motivo y es que precisamente una de las grandes ventajas que te ofrece la raspberry es la posibilidad de compartir archivos y directorios con otros equipos y tú te preguntarás pero por qué pues muy sencillo porque dado el bajo consumo que tiene la raspberry por lo menos hasta la versión 3 ya veremos la 4 hacia dónde se va pues dado el bajo consumo que tiene te permite tenerla siempre en funcionamiento y como la tiene siempre en funcionamiento por un muy bajo coste pues te permite compartir un directorio te permite compartir un sistema de archivos por completo evidentemente al hacerlo de esta manera vas a tener un incremento de consumo y vas a tener un incremento de consumo por el simple hecho de tener un disco duro unido a la raspberry pero bueno con independencia de todo esto pues siempre va a ser más económico que tener un un equipo mucho más grande en funcionamiento de esta manera al final pues te permite compartir archivos y directorios con cualquier otro dispositivo que tengas en la red ya sea un ordenador ya sea tu móvil o sea lo que tú quieras pero no solamente esto si me hiciste escaso en el episodio 52 del podcast en el que te hablé sobre cómo podías tener tu propia red virtual por apenas tres euros ahora también lo puedes compartir desde fuera de tu red local lo puedes compartir desde el exterior y lo puedes compartir desde el exterior simplemente conectándote a tu VPN con lo cual tienes un sistema de archivos disponible en cualquier sitio vayas donde vayas ahí lo tienes así que en este nuevo episodio del podcast te quiero contar diferentes opciones que tienes a tu alcance para compartir archivos y directorios en red con otros equipos ya sea en tu red local soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 87 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí antes de tenemos en faena dos cosas primero el tema este de 12 meses 12 donaciones a software libre que promovió en su momento pero mosquetero web y que yo hasta el momento he ido cumpliendo religiosamente pues efectivamente este mes la donación ha ido para ubuntu ya tardaba ya tardaba en hacer la donación pero es que lo cierto es que hasta hace poco todas las donaciones que hacía ubuntu eran vía la tienda de software es decir compraba algún artículo y con eso pues daba como vaya era una manera indirecta de sofragar el proyecto pero al cerrar la tienda de artículos de ubuntu pues ya no ha tenido otro remedio que directamente comprar o sea que comprar que hacer una donación directa y esta ha sido la donación del mes ya veremos el mes que viene a quien le toca y luego sin dejar atrás a pero mosquetero web gracias al llamamiento que ha hecho recientemente en redes sociales y la acogida que este llamamiento ha tenido voy a empezar con el tema de las extensiones en linux min y lo cierto es que es decir migrar las extensiones de nomes el que es hasta ahora donde las estaba desarrollando para que también estén disponibles básicamente en cinnamon porque linux min también tiene otros entornos de escritorio pero la idea es que vaya con cinnamon que yo creo que tiene mucho vaya tiene el impacto visual que tiene por lo menos a mí me resulta muy agradable y en este sentido decirte que lo que he hecho ha sido para desarrollar tanto las extensiones de linux min como para probarlas instalarme linux min instalarme linux min con el sectorio cinnamon pues efectivamente para poderlo probar y esto te tengo que decir que lo hice el otro día en atocha en la estación del ave mientras esperaba el tren y no te digo esto por contarte que la anécdota de que estaba en el tren sino por contarte exactamente que lo hice en apenas 10 minutos en 10 minutos tenía instalado en una partición linux min y es que la verdad es que funciona brutal es una cosa o sea yo el la ventaja o la cómo decirte lo lo que han mejorado lo que han mejorado exactamente lo que han mejorado los las aplicaciones de instalación tanto de ubuntu como de linux min etcétera es que lo hacen muy pero que muy sencillo con lo cual es no tienes excusa si no te lo instalas vaya si no te lo instalas porque simplemente no quieres pero por dificultad no es también tengo que decir que evidentemente pues ya tengo cierta práctica digamos que bastante práctica en esto instalar pero no creo que a una persona recién llegada con unas pequeñas indicaciones le vaya a resultar mucho más complicado en fin que la idea es que durante este mes de julio pues le dedique algo de tiempo al tema de las extensiones mi idea sería que las próximas semanas migrarlas pero ya veremos las dificultades que me encuentro con con cinnamon bueno dicho esto vamos al tema del del podcast de hoy que es como te digo el tema de compartir archivos y directorios con otros equipos linux y es que la verdad es que como como he comentado una de las ventajas que puedes tener con tenerlo en tus raspberries que la vas a tener siempre disponible por el tema este pero otro de los problemas que te puedes encontrar si eres digamos recién llegado o que siempre has estado con windows y ahora de repente te metes en esto de la raspberry o te has ido a linux directamente a un escritorio es como compartir archivos porque en windows parece como que viene intrínseco no sé cómo estará exactamente en mac pero en windows viene como intrínseco como tú no sabes exactamente qué es lo que hay por detrás sin embargo una de las grandes ventajas que tiene linux es que para hacer lo mismo tienes muchas opciones y muchas opciones que son tan válidas una como otras bueno tan válidas no exactamente porque algunas lo que es cierto es que te va a dar más rendimiento que otras y otras a lo mejor no las puedes utilizar por determinadas condiciones de contorno pero en general tienes siempre más de una solución para resolver un problema o hacer alguna tarea que en otros sistemas operativos pues a lo mejor los tienes más limitados y esto es una de las grandes ventajas que nos ofrece siempre el software libre el tema de los forks el tema de las opciones y el tema de las disponibilidades bueno dicho esto cómo puedes compartir archivos en linux cómo puedes compartir archivos no solamente con otros equipos linux sino también con equipos windows y con equipo max bueno pues aquí te voy a contar tres opciones y hay más pero te voy a contar básicamente tres opciones y tres opciones que he estado utilizando yo hasta la fecha la primera de las opciones es samba decirte que samba es un software que está liberado bajo licencia gnu gpl y que no solamente te permite compartir archivos y directorios sino que además te proporciona otros servicios servicios de impresión servicios de intercambio de archivos y todo esto lo utiliza o lo realiza utilizando el protocolo smb barra cips y permite todo tipo de clientes tanto windows como macos como linux y esta precisamente es una de las grandes ventajas y es que con o sea vaya básicamente es que está disponible para que lo puedas utilizar con las tres grandes plataformas y aquí es donde le tienes que ver un poco el punto a este sistema como decía este sistema va un poco más allá de simplemente compartir archivos y directorios también te permite el tema de validar usuarios las colas de impresión las autenticaciones todas estas cosas vienen intrínsecas con samba indicarte por otro lado es que la instalación de samba en tu raspberry es realmente muy sencilla yo te he dejado en las notas del podcast un artículo del tutorial sobre los primeros pasos con la raspberry en el que te indico cómo puedes compartir archivos en red con samba dependiendo de qué es lo que vayas a instalar si vas a instalar el servidor para la raspberry o si simplemente vas a instalarte un cliente para tu ordenador por la configuración o la si la configuración es un poco más compleja desde luego para el servidor va a ser más compleja para montar la raspberry pues necesitas hacer algunos pasos adicionales mientras que para tu equipo de escritorio no tienes nada más que hacer y evidentemente la ventaja es que lo vas a poder utilizar no solamente en tu linux no solamente tu ubuntu en tu linux bin sino que también lo vas a poder utilizar en windows y en mac el siguiente de los sistemas y es mi preferido es nfs nfs es un sistema que como el nombre propio indica es un sistema de archivos en red network files system este protocolo de como de para compartir archivos tiene un inconveniente y es que hasta hace unos años no estaba soportado por windows no sé cómo está actualmente el soporte para mac sí que he estado leyendo que para desde la versión de windows 7 es posible habilitar el soporte nfs bajo windows pero ya la verdad es que no lo he hecho y como últimamente ya me he restringido por completo a linux por lo menos en casa pues pues no necesito o no tengo necesidad de esto la instalación de nfs en la raspberry o en cualquier otro servidor es igual de sencilla como samba evidentemente y como te he comentado anteriormente pues vas a tener que hacer pasos adicionales dependiendo de lo que tengas que hacer si vas a montar nfs para servidor pues tienes que configurarlo para permitir en determinados accesos o para dejarlo perfectamente preparado para tu entorno de red pero si es para un cliente es mucho mucho más sencillo y indicarte un pequeño detalle y es el tema de qué es mejor ahora que hemos llegado a este punto samba o nfs aquí puedes encontrar diferentes estudios diferentes soluciones diferentes versiones diferentes artículos de todo yo la verdad es que te puedo contar dos cosas por un lado es un artículo que he dejado las notas del podcast en el que hablo del rendimiento comparando nfs y samba y por otro lado pruebas que he estado haciendo yo pruebas que estaba haciendo yo compartiendo diferentes archivos con los dos protocolos para ver cuál de los dos tenía mejores rendimientos en este sentido te puedo contar mi experiencia y es que mi experiencia hasta el momento en el momento de hacer la prueba para archivos grandes no hay prácticamente diferencia de velocidad entre nfs y samba mientras que para archivos pequeños nfs es bastante bastante más rápido que samba ya te digo que estos son pruebas que he hecho yo con mis equipos tanto probándolo desde un nas con sinology a mi equipo que es un vaya un ordenador un portátil normal un del un xps 13 como desde la raspberry al portátil desde la raspberry al sinology en fin todo este tipo de pruebas y en todos los casos siempre me ha dado resultados muy parecidos ahora qué conclusión tienes que sacar pues aquí ya va a depender de todo el entorno bueno no me quiero adelantar sigo el tercero de los protocolos que puedes utilizar es sshfs y es que como te he comentado hasta ahora el inconveniente que tienes de nfs que esto no te lo he dicho anteriormente es que es un protocolo que no está cifrado está muy bien para tenerlo en tu propia red en tu red local pero qué es lo que pasa si quieres compartir con un disco duro un equipo que no está en una red local sino que está en una red pública cómo lo haces vas a comunicarte directamente de vía nfs vas a montar un directorio en tu equipo sin un protocolo de comunicaciones que todo el mundo vea lo que estás guardando en ese directorio no eso es completamente inaceptable la solución es utilizar ssh que es un protocolo que está pensado precisamente para eso es un protocolo que está pensado pues para hacer transferencias cifradas y ahora dicho esto qué solución tienes bueno puedes copiar archivos mediante scp pero claro si vas a copiar solamente un archivo la solución está bien pero y si tienes que copiar 10 y 20 y 100 y 1000 y si tienes que copiar todos los días o si tienes que copiar por la mañana y por la tarde o a varias horas o si siempre quieres estar copiando o haciendo copias de seguridad allí evidentemente con scp pues no es la solución más adecuada hay que buscar una solución mejor y esta solución mejor viene precisamente de la mano de sshfs que es un file system de ssh una de las ventajas de este protocolo bueno de las ventajas que también está en los otros dos protocolos es que está disponible tanto en linux como en macos como en windows y por supuesto también está disponible para android con lo cual puedes compartir todo a través de este de esta red el inconveniente de esta solución es que es más lenta que las anteriores tanto en samba como en nfs y evidentemente si es más lento que nfs va a ser más lento que samba por lo que he comentado en el apartado anterior para hacer esto igualmente que en el artículo anterior o en el artículo perdona en el apartado anterior pues hay comparado haciendo yo mis propias pruebas y también en algún artículo que he leído y en esto decirte que en el caso tanto de lectura como escritura secuencial la velocidad del nfs es prácticamente el doble que la del caso del sshfs mientras que en el caso de la lectura aleatoria prácticamente no notarás diferencia mientras que la escritura aleatoria sí que tiene resultados muy parecidos al caso de la escritura y lectura secuencial es decir el nfs tiene una velocidad doble que la del sshfs tampoco es que tengas que extrañar mucho de estos resultados y no te tienes que extrañar mucho en el sentido de que al final sshfs tiene que hacer un paso adicional y es el cifrado cosa que con nfs pues te lo estás ahorrando y de ahí es donde tiene la ventaja sin embargo el sshfs tiene una ventaja respecto a los anteriores y es que mientras que los anteriores tienes que configurar tanto cliente como el servidor me quedo ya atascado tanto cliente como servidor los tienes que configurar en el caso de sshfs no necesitas configurar el cliente el servidor solamente tienes que configurar el cliente y con eso ya lo tienes resuelto de esta manera empezar a conectarte a través de sshfs a cualquier directorio es realmente muy sencillo y no tienes ningún problema con lo cual es otra de las opciones que tienes que barajar a la hora de hacer todas las opciones para conectarte a los diferentes sistemas dicho esto y antes de que se me pase tengo que decir una característica que es común a todas y que es realmente interesante quiero decir una característica que es común tanto a sshfs a nfs como samba y es el automontaje es decir tú puedes conseguir que cualquiera de las soluciones que te he contado hasta ahora se monte cuando se monte el sistema cuando se inicie tu linux cuando se inicie tu equipo de manera que siempre lo tengas en funcionamiento quiero decir al final uno de los inconvenientes que puedes encontrarte es que cada vez que vayas a necesitar uno de los directorios que tienes compartidos en red lo tengas que montar lo tengas que poner lo tengas que habilitar esto pues no es cómodo sin embargo con la operación sin con la opción de automontaje esto lo tiene sencillo simplemente tienes que configurarlo en tu etc f setup y ya lo tendrías allí disponible con cualquiera de las acciones anteriores eso sí tienes que tener en cuenta que en el caso del ssh tendrías que utilizar una clave público-privada para que todo esto fuera más o menos potable dicho esto el inconveniente que te puedes encontrar con el tema del automontaje es el tema de que el directorio remoto al que te vas a conectar el file system remoto al que te tienes que conectar no esté disponible no esté disponible porque no estés en la misma red no esté y en este caso tu equipo tardará más en arrancar pero ahí ya tienes que valorar qué ventajas tienes a tenerlo siempre montado o a montarlo solamente cuando lo necesites en fin como ves tienes aquí tres opciones a cuál de las tres más interesantes y cada una con sus ventajas y sus inconvenientes por un lado samba la compatibilidad y es que probablemente sea el más compatible de los tres a pesar de lo que te he comentado del ssh fs el siguiente por velocidad evidentemente nfs por lo menos para mí para las pruebas que he realizado es el más rápido de los tres el inconveniente la seguridad y por último por seguridad evidentemente ssh fs no solamente por seguridad sino por comodidad en el tanto que no es necesario que configures el servidor para que empiece a funcionar sino que directamente con el cliente lo tienes solucionado así que ahora tienes tres opciones y que cada una de las opciones te puede ser útil a lo mejor en un momento determinado o a lo mejor en un entorno determinado y tú tienes que elegir cuál de las opciones es más interesante para ti no sé si te he solucionado algo o a lo mejor te he complicado más la vida porque simplemente tú conocías una de las tres o solamente has utilizado una de las tres y ahora pues tienes más opciones yo creo que cuantas más opciones pues mejor porque al final ante un problema concreto puedes darle una solución concreta o en un entorno concreto puedes darle una solución concreta en fin espero que te haya aportado algo te sirva de desea de utilidad en cualquier caso como siempre te digo las notas del podcast que está en natalia.es puedes encontrar todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo como he referido a varios artículos y varios tutoriales pues es conveniente que te pases por las notas del podcast y le pegas un vistazo puedes encontrarme por supuesto natalia.es si quieres dejarme allí tus comentarios notas sugerencias ideas cualquier cosa que me dejes pues yo la atenderé lo más rápido posible si me las dejas en otro medio como puede ser ibox o itunes te lo agradezco enormemente porque esto hace que le dé visibilidad lo cierto es que tanto una plataforma como la otra las tengo bastante descuidadas bueno el otro día lo cierto es que me metí en ibox o ibox y contesté todos los mensajes que había y había bastantes lo cual pues me dio bastante vergüenza no haberlo hecho antes pero bueno yo intento responder tan rápido como sea posible y como te digo siempre si tienes alguna idea o de una aplicación algún script o alguna sugerencia lo que sea me la puedes dejar en natalia.es que como te digo intentaré atenderla lo más rápido posible recordarte que esta es un este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir al feed de esta red al feed de la red de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparándote un podcast para el próximo jueves que va a ser muy pero que muy interesante porque se trata de ver cómo gestionar una granja de raspberries venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves 32 32 33 35 35 38 38 38 Gracias por ver el video